Esta semana, en el programa Enred, veremos cómo este verano será más fácil encontrar la playa perfecta en la que disfrutar de las vacaciones. Las nuevas tecnologías y las aplicaciones disponibles hacen posible hallar playas para mayores o niños o aquellas que se adaptan a personas con necesidades especiales. El estado de las playas en tiempo real, a golpe de clic. Andalucía se posiciona en el tercer puesto de crecimiento del sector de las telecomunicaciones a nivel nacional, crecimiento que está en plena ebullición y se puso sobre la mesa en la decimocuarta noche de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que se celebró en la capital hispalense. Los Premios Andaluces de Telecomunicaciones 2016, incluidos en esta gala, reconocieron la trayectoria profesional, la excelencia elástic y la iniciativa innovadora. Además, en nuestra sección Hablamos con conoceremos a Alfonso Valencia, que nos desvelará cómo se está aplicando la bioinformática en la lucha contra el cáncer. Videojuegos, webseries, redes sociales, empresas TIC, todo sobre Internet, ciencia y tecnología, hoy en Enred. Más de 3.000 playas se reparten a lo largo y ancho de la geografía española, con infinidad de diferencias entre unas y otras. Las del norte más tranquilas, las del sur con el agua más amable para darse un chapuzón, playas vírgenes, playas más populares, pero ¿cómo encontrar la playa perfecta? Es la pregunta que se hacen todos a la llegada de la época estival. Las nuevas tecnologías allanan el terreno con aplicaciones como la de Mis Playas, creado por andaluces. Localizar playas que sabemos que tienen cerca, pero que habitualmente no las descubrimos, ¿no? Porque estamos habituados ahí a la playa, que tenemos a dos kilómetros a lo mejor una, pues que se adapta muchísimo mejor a lo que buscamos, pero a las playas vamos por boca a boca, no nos cuentan los accesos, siempre un poquito complejo y sobre todo en litorales tan variados como tenemos en España, desde el Cantábrico al Mediterráneo y al Atlántico, pues encontrar playas recónditas escondidas en sitios, pues nos puede llevar muchísimo tiempo si no tenemos algo que nos de las coordenadas, que nos guíe, que nos diga, pues si después tenemos que hacer a lo mejor el último tramo por un sendero donde los niños se pueden caer, ¿no? Como tienes en algunas playas de Cádiz. Mis Playas maneja más de 100 parámetros, desde la anchura en Pleamar y en Bajamar, la disponibilidad de parking o transporte público. Lo primero que hace es localizarte, saber dónde estás, puedes indicarle el radio de acción donde quieres buscar una playa y ahora tiene más de una serie de parámetros que puedes decir, pues el tipo de arena que buscas, si es con oleaje o no, si tiene o no mucho aire, si tiene unas instalaciones determinadas. Entonces lo que te va a ayudar es a localizar pues con esas condiciones la playa óptima para que cumple todos tus requisitos. Ahora mismo tiene una serie de filtros o de características ya preestablecidas que hemos programado, pues si son playas para niños, para mayores o para deportistas, en base a esos datos que tenemos abajo, ¿no? Que nos dicen si está cerca del puerto deportivo, si son hasta para surf, si están permitidos pues ciertas actividades. Con toda esa información, que son muchísimos parámetros, el buscador lo que nos está diciendo siempre, la playa más relevante que está cumpliendo esas condiciones, ¿no? Para que sea muy fácil localizar la playa óptima. Esta aplicación es lo que se denomina web app, una herramienta multidispositivos. Esta aplicación nació directamente para que fuese una web. ¿Por qué? Porque primero tenemos que probarla muy mucho, pero tal como está hecha, es muy fácil transformarla en una aplicación móvil, es muy fácil transformarla en una aplicación de escritorio para tu PC, para tu Mac, pero es como todo. Lo hemos hecho simplemente pensando en ese futuro, pero con el presente de que funcione y funcione bien. Por lo tanto, es una web. Una web completamente accesible que con cualquier tipo de dispositivo, un móvil, hasta un Smart TV, es decir, una televisión de estas inteligentes que puedes navegar, lo vas a ver perfectamente. Lo que tratábamos de hacer con esta prueba de concepto era crear un sistema de búsquedas muy, muy sencillo. Por eso mismo, las herramientas que hemos utilizado son muy versátiles para lo que necesitamos para este proyecto. Mis Playas transforma la información sobre costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para hacerla más visible y manejable para el ciudadano. Usamos un dataset que llamamos nosotros en nuestra jerga o unos datos que son libres, es decir, se pueden utilizar libremente, pero que normalmente son datos en bruto, son datos que entienden las máquinas o que incluso las máquinas pueden tener dificultad para entender porque están mal descritos y lo que hacemos en Sindes es agregar esa información, la recogemos, digamos, automáticamente, en este caso de los servidores del Ministerio y la mostramos de una forma muchísimo más manejable, ¿no? Pues en mapas, con filtros, con parámetros, incluso somos capaces de hacer un resumen de cómo es la playa en base a esas descripciones que tiene el dataset, ¿no?, los datos que arroja el Ministerio. Una herramienta tecnológica versátil para otros proyectos. Este era algo relativamente sencillo, porque estamos hablando de tres mil y pico playas, pero que se puede aplicar a más cosas. Y en vez de hacer algo para decenas de miles o millones de datos, vamos a hacer por algo pequeño y muy bien. Y vamos a extrapolar eso a proyectos y a cosas más grandes. Algo sencillo, aplicable y que, de paso, sea útil. Lo que está claro es que ya sean las costas del Mediterráneo, del Atlántico o del Cantábrico, ahora será mucho más fácil encontrar la playa idónea para cada usuario. Y es que, sobre gustos, no hay nada escrito. Que se lo digan a las medusas, que acechan las playas cada verano dejando al bañista en la toalla. Para evitar finales dramáticos en los días de verano, la aplicación Infomedusa permite estar informado en todo momento sobre la cantidad, variedad y peligrosidad de las medusas en las diferentes playas de la Costa del Sol. En definitiva, evitar picaduras de medusas gracias a la previsión diaria en cada playa malagueña y los comentarios en tiempo real de los usuarios. Cruz Roja también se suma a los detractores de las medusas, informando de su presencia en las costas españolas a través de su web. Da a conocer el estado de las playas en tiempo real, así como la disponibilidad de ayudas para personas discapacitadas, campañas preventivas sobre baños seguros o riesgos definidos de corrientes de resaca. En definitiva, tecnologías para planificar vacaciones con Destino Playa. Los Doodles se conocen como los cambios decorativos que Google realiza para conmemorar festividades, aniversarios y las vidas de científicos y artistas famosos. ¿Sabías que el primer Doodle que la compañía de Google realizó fue el 30 de agosto de 1998? Ese mismo día, sus fundadores Larry Page y Sergey Brin optaron por anunciar su asistencia al festival Burning Man, celebrado en el desierto de Nevada, colocando el dibujo de un monigote detrás de la segunda O de la palabra Google. El 14 de julio de 2000, los fundadores de la compañía solicitaron al actual webmaster de Google que desarrollase un Doodle para festejar el día de la toma de la Bastilla en Francia, idea que gustó tanto a los dueños del buscador que decidieron convertirlo más tarde en el jefe de Doodles dentro de la propia compañía. Dennis Juan sigue desempeñando dicha función, dirigiendo a un grupo de diseñadores cuya función es crear, a partir del logo de Google, un diseño tan exclusivo como original para conmemorar a grandes personajes de la historia o también para celebrar fechas importantes. Los Doodles se utilizan también para conmemorar situaciones trágicas. Esta circunstancia se dio por primera vez en abril de 2010, cuando el presidente de Polonia, Lech Kaczynski, perdió la vida en un accidente aéreo. Desde sus inicios en 1998, Google ha creado más de 1.000 Doodles a nivel mundial, aunque se da el caso, en varias ocasiones, que estos Doodles no aparecen en todos sus países, tomando como ejemplo el día 4 de febrero del 2011, en el que Google solo celebró el Día de la Familia en Israel, colocando un Doodle únicamente en el buscador de aquel país. El mundo pilota en la era digital por la senda del crecimiento constante de contenidos marcados por las telecomunicaciones. El sector avanza a pasos agigantados en Andalucía, posicionándose como la tercera comunidad española con mayor crecimiento en los últimos años. Un reflejo de ese progreso dejó su huella en la decimocuarta edición de la Noche de las Telecomunicaciones, celebrada en la capital hispalense. Los telecos se unen bajo el lema, el futuro está en nuestras manos. El futuro está en nuestras manos porque en un momento en el de crisis, en las dudas que surgen en los distintos sectores y en la economía, en un momento de, entre comillas, medio de oscuridad, entendemos que las telecomunicaciones son un poco la base y el motor de la recuperación del nuestro y de todos los demás sectores. Entendemos que la digitalización de las empresas es lo que va a hacer que sea más eficiente, más rentable y lo que va a hacer que otra vez volvamos a crecer. Entendemos que el futuro está en nuestras manos porque somos nosotros los que, con nuestro conocimiento, nuestro esfuerzo y nuestra aportación, vamos a ser capaces de levantar un poco el mercado y volver a empujar hacia adelante a la sociedad. Las barreras hacia ese futuro son claras, cortapisas que a lo largo de los años derriban personas y empresas como las que se reconoció en la noche de las telecomunicaciones. Personas como Sebastián Urbán, que recibió el premio a la trayectoria profesional 2016, han sido testigos directos de la evolución del sector. La evolución ha sido alucinante y siento que he sido como parte de algo que hoy damos por hecho, pero que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Yo recuerdo cuando era estudiante aquí en la escuela, en el año 92-93, que tuve acceso a mi primera experiencia con Mosaic, que era un navegador web. Entonces no sabía lo que era web, no sabía lo que era internet y el poder descubrir el mundo a través de una pantalla y poder navegar y poder descubrir e investigar, pues fue algo increíble. Nosotros estamos en el epicentro de la revolución digital. Todo lo que ves, los smartphones, los videojuegos por internet, todo eso ocurre gracias a nuestras redes. Y nosotros como ingenieros tenemos un rol muy importante en conseguir que esas capacidades estén a disposición de los proveedores de servicios y de la sociedad. Entonces creo que tenemos el rol, si no digo el más importante, pero uno de los más importantes en el desarrollo de la sociedad de la información. Andalucía se sitúa en el tercer puesto del podio en lo que a empresas del sector de las telecomunicaciones se refiere. El premio a la iniciativa innovadora reconoció a Gavitel por su destacado carácter innovador. Hay un capital humano, un capital de gente joven que va saliendo de la universidad con una formación magnífica. Y nosotros pensamos realmente que el mundo se ha cortado, se ha hecho pequeño en estos años y que se puede llegar muy lejos, muy lejos, muy lejos desde cualquier punto. Y qué mejor sitio para vivir, para estar y para trabajar que Andalucía. Y es que los centros universitarios son el motor del cambio. Por ello este año el premio a la excelencia de las TIC fue otorgado a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Y creemos que la escuela ha sido un motor de desarrollo de toda la región, de toda Andalucía y parte de Extremadura. Porque hubo un tiempo que solamente era la única escuela que había desde Peñaperros para abajo. En las telecomunicaciones está claro que va a ser una de las revoluciones. Igual que tuvimos la revolución industrial en sus años, ahora mismo estamos en la revolución de las telecomunicaciones. Es lo que va a cambiar la sociedad del mundo en los próximos años. Ya la está cambiando, pero a un ritmo que irá acelerando cada vez más. Yo creo que es el futuro, de verdad. Es el futuro que además va a servir para casi cualquier empresa en cualquier sector. Yo animaría a los estudiantes a estudiar teleco y continuar además a los estudios superiores no solo de grado, sino también de máster. Que le da una visión mucho más amplia del mercado de las telecomunicaciones, del sector. Y van a tener muchas mejores oportunidades profesionales en este sector. La telecomunicación es como el gran reto para cambiar y mejorar el futuro. Va a cambiar de manera radical, va a marcar la forma de relacionarnos, la forma de nuestra propia organización social y como no el desarrollo económico e industrial que pueda tener cualquier región del mundo. Por lo tanto, es absolutamente clave para Andalucía en particular estar en un primer nivel en ese sentido porque marca las pautas de lo que va a ocurrir en un medio plazo. Un medio plazo en el que se vislumbran muchas innovaciones tecnológicas. Yo, por ejemplo, la sanidad, yo veo una sanidad completamente digitalizada en la que tú puedas tener una videoconferencia con tu médico, le expliques con sensores que... Bueno, en realidad la sanidad preventiva, que tú tienes una serie de sensores ya en la propia ropa, en fin, en todo, en la que te mide las constantes vitales, tú sabes casi antes de ponerte malo qué es lo que te pasa. La digitalización lo que va a conseguir es adaptar prácticamente todos los servicios, la sanidad es uno de ellos, a cada individuo en particular, aprovechando, claro, adaptándose concretamente a las particularidades de cada individuo. Yo creo que en diez años podrás hacer Google de tu vida, tú vas al final a grabar todos los sitios en los que has estado, todas las conversaciones en los que has tenido, podrás recuperar esa información instantáneamente, no necesitarás una pantalla, la verás, y al final tendrás una vida digital que sea totalmente integrada en tu vida real, no podrás distinguir entre una y otra. El futuro se coge de la mano de las TIC para seguir creciendo en Andalucía, un sector lleno de oportunidades para encontrar empleo y realizar negocios. La informática es una parte de la biología, diría yo, pero es una parte de la biología un poco especial, porque es la parte que se dedica a organizar, tratar y entender los datos biológicos. La biología ahora mismo, biología, biomedicina, biotecnología, todas las bios, están generando tantos datos como, por ejemplo, las ciencias del clima. Hay tanto datos de biología como de clima. Hay solamente diez veces menos datos de biología que de física de altas energías. Es el supercollider que genera datos de física de altas energías, pero en biología pensamos que hay solamente diez veces menos de datos. Los datos en biología, obviamente genómica, son los datos que más crecen. Es la tecnología humana que progresa más rápidamente, más que los teléfonos digitales o de otro estilo. ¿Qué hacemos con todos esos datos? ¿Cómo los organizamos? ¿Cómo los formacionamos? ¿Cómo los mantenemos adecuadamente? Y sobre todo, ¿cómo los interpretamos? Eso es la biinformática. Esto, como es evidente, supone un reto computacional y logístico muy grande. Hay que conseguir secuenciar esos tumores en un tiempo rápido, obtener esa información, compararla con toda la información que tenemos de otros tumores, entender qué significa diseñar y encontrar los fármacos que sean adecuados para esa composición y implementarlo si es adecuado, de acuerdo con la prescripción clínica. Obviamente hay manos de los clínicos que son los que últimamente usan esta información. Este paradigma de la información en medicina personalizada es lo que está cambiando realmente el tratamiento del cáncer y la forma en la que vamos a enforcar el cáncer en los próximos años. El doctor no es que esté ayudando, es que es una pieza clave en cualquier engrandaje científico. Es muy difícil imaginar un laboratorio de biología molecular hoy en día que no necesite ordenadores. Pensamos que si se desconectara la red de bases de datos en biología, el edificio completo de la biología se pararía en pocas horas. Cualquiera de estos pupitres en los que están haciendo experimentos, lo primero que van a presentarse es voy a diseñar este primer y voy a mirar en la base de datos para poder hacer el experimento dónde está la base de datos, dónde está el sistema para buscarlo. Es una parte esencial, absolutamente esencial. Lo dejan todo por un sueño, dar la vuelta al mundo. Una familia andaluza prepara todo lo necesario para conocer cada resquicio del planeta. La aventura no durará 80 días, sino tres primaveras, tiempo en el que recorrerán con la casa a cuestas 49 países y 4 continentes. Llevan toda una vida viajando. Ahora Nati y Javier irán acompañados por sus hijos Carla y Alejandro. Todas sus peripecias serán plasmadas en el blog Autocaravana en Familia. Es una cosa que llevamos ya madurando y una de las cosas que nos gustaba mucho porque veíamos reflejados estos tipos de viajes largos en personas mayores, en prejubilados. Y la verdad que dijimos, bueno, pues cuando nos jubilemos haremos esto y tal. Pero también pensamos, bueno, ¿y por qué jubilarnos? ¿Por qué esperar? Pues dijimos, esto hay que hacerlo con los niños. Una vez que estén jubilados los niños ya son mayores y no quieren ir con nosotros. Y la verdad que decidimos de hacerlo ahora, que es el momento. Los niños son pequeños, se adaptan bien y nos lanzamos a hacer esta aventura. Un blog que se ha adelantado en el tiempo para ayudar a otros viajeros ávidos de lugares que conocer. Yo siempre escribía mis viajes en un diario de viajes. Yo tenía mi cuadernito y todas las cosas lo iba anotando ahí. Porque a mí me gustaba primero por conservarlo, luego los recuerdos y demás, y también por compartirlo. Y mi intención era recopilarlo todo para cuando ya fuese mayor, digamos, jubilarme, pues hacer un blog y tenerlo ahí. Y ya de estas veces que te pones a dar vueltas y dices, bueno, ¿y por qué voy a esperar a ser mayor? Y empecé por intuición. La verdad que hoy en día con internet es alucinante. Es alucinante el alcance que tiene y la cercanía que puede llegar a tener con tanta gente, ¿no? El blog descubre lugares para llevar a dos ruedas y compartir en familia. Una ventana que a partir del mes de julio se abrirá al mundo. Yo siempre me enfoco o bien a familias o bien a autocaravanistas, ¿no? Entonces, normalmente las entradas que yo ya he puesto son entradas para hacer, especialmente con niños, viajes o un parque de atracciones o cosas así. O bien rutas para hacerlas en autocaravana, que igualmente las puedes hacer en coche, pero que son ideales para hacerlas en autocaravana, ¿no? Eso es hasta ahora. A partir de ahora, pues ya a raíz del proyecto nuestro de Vuelta al Mundo, tenemos ahí información del proyecto y ahora lo que estamos poniendo en estos días antes de salir son los preparativos, ¿no?, del viaje, ¿no? La educación va a ocupar un lugar muy importante en esta Vuelta al Mundo. Las nuevas tecnologías viajarán con la familia facilitando la mejor educación para Carla y Alejandro de 9 y 7 años respectivamente. Nosotros cuando pensamos en el viaje, lo primero es que no nos lo planteábamos por el tema de la escolarización y vimos que otra familia lo estaba haciendo y en su blog, que son cuatro por el mundo, ahí nos daban todo tipo de detalles. Cuando entramos, vimos que ellos lo hacían por un sistema que lo posibilita el Ministerio de Cultura, que se llama CIDEA, es una plataforma a distancia que te pone todos los recursos necesarios para que los niños sigan escolarizados. Lo haces a distancia, es todo online, hay una plataforma que tú te das de alta y demás y desde ahí tienes las comunicaciones con el tutor, desde ahí tienes las fichas y los exámenes que tienes que hacer, pues los exámenes trimestrales son online. Y lo único es el final, que sí que lo hacen en la embajada del país donde estemos. Las redes sociales se han convertido en un imprescindible para alcanzar los más de 4.300 seguidores del blog. Compartimos por Instagram, por ejemplo, es una que a mí me encanta esa red social, porque comparte fotos o vídeos cortos y geolocalizados, de forma que se pueden ver dónde está hecha cada foto. Después también Facebook es fundamental y Twitter. Las redes sociales hoy en día son fundamentales. Los más pequeños de la casa están ilusionados por esta aventura. La niña se lo tomó regular, porque va a echar de menos a su familia, a sus primos, pero para ella era alucinante un viaje de este tipo. Sí, ella lo primero que nos dijo, que este tipo de viaje, que si, como ha hecho la comunión, le han regalado a la familia, a sus padrinos, un móvil. Y ella lo que quería era un móvil para conectarse con sus amigas, para guasear, ella tiene sus cámaras, la verdad que es lo principal, es lo que quería. Ella quiere ahora tener un blog también de viaje, que se lo haremos. Las conexiones y todo lo que sean redes sociales, tanto nosotros como ellos van a tenerlo, van a tenerlo a su alcance para que sigan manteniendo esa relación con la familia, con los amigos. Unos 80.000 kilómetros por delante, una aventura inolvidable por el mundo, pero siempre conectado. Cada vez son más los smartphones que cuentan con sensores de huella digital para mejorar la seguridad de los dispositivos. A pesar de ello, expertos han analizado los sensores, hallando unas conclusiones nada lagüeñas. Sin embargo, existen tres reglas para que los usuarios de estos terminales estén más seguros. Y es que los novedosos sistemas no detectan la huella dactilar si las manos están húmedas o mojadas. Tampoco detectan la huella de una persona con defectos en la piel o cicatrices. Pero no solo eso, muchos sensores no distinguen un dedo real de una reproducción del mismo. Evidente riesgo para la seguridad de los datos que contiene el smartphone. Frente a este panorama, los expertos aconsejan en primer lugar no utilizar el sensor para verificar la cuenta de Paypal o realizar otras operaciones financieras con el fin de evitar la copia de la huella dactilar y la realización de compras a costa de la cuenta de la víctima. En segundo lugar, los expertos desechan la opción de utilizar el dedo índice y pulgar por la facilidad que tienen los ciberdelincuentes de copiar y crear una huella falsa. Para evitarlo, aconsejan usar el dedo meñique o corazón de la mano contraria con la que habitualmente se escribe. Por último, algunas empresas de seguridad incorporan las funciones de contactos personales y antirrobo. Una herramienta con la que el usuario podrá monitorizar un teléfono robado, borrar de forma remota todos los datos del dispositivo e incluso ocultar el historial de mensajes y la lista de contactos. La triple barrera que pone freno a los ciberdelincuentes. Las sagas en plataformas móviles cada vez ocupan más terreno y con más protagonismo en la época estival para dar rienda suelta a nuestra destreza desde cualquier lugar. Es el caso de Hungry Shark World, un videojuego que transforma al jugador en un peligroso y hambriento tiburón que está disponible tanto para Android como para iPhone. Un borrach tiburón que tendrá que cazar el mayor número de presas para convertirse en la máquina de matar perfecta. El videojuego brinda la oportunidad de controlar a lo largo y ancho de los océanos de medio mundo a 17 tipos de tiburones, a cada cual más peligroso. El jugador podrá ir coleccionando estos peligrosos animales marinos, además de ir mejorándolos y convirtiéndolos en tiburones más grandes y letales. Desde el marrajo más básico al tiburón martillo, pasando por el enorme tiburón peregrino y terminando en el tiburón blanco, toda una colección que combinan humor y terror al mismo tiempo. Así, cada tiburón tiene una personalidad y una identidad visual reconocible. Además, se observan como las ballenas y calamares adquieren gran realismo. La estructura clásica del videojuego nada por tres escenarios distintos en los que el tiburón debe mantener la salud alta capturando presas en un corto espacio de tiempo. Si no es así, el jugador verá cómo baja la vida paulatinamente, una circunstancia que llevará al jugador a no parar de localizar presas. Se trata de una aplicación más rápida que la anterior saga en la que debemos estar con ojos bien abiertos ante los peligros del mar, enemigos de mayor tamaño o medusas que pueden envenenar al tiburón. En definitiva, una competición sin precedentes tan activa como simple que hará vibrar al jugador desde cualquier lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!